Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo Un vídeo que considero bastante interesante teniendo en cuenta que las guías forman parte de la historia del mundo de los videojuegos Y que francamente me apetecía enseñar la mayor parte de mi colección de las guías Pero antes de nada me gustaría hacer hincapié a esto y es que hoy día recapitulando un poco la historia de las guías a la fecha de este vídeo Tengo que decir que ya no son tan importantes entre comillas como lo eran hace unos años Dado que hace mucho tiempo, sobre todo la época de los 90, la época de los 80, incluso principios del año 2000 Cuando tú te comprabas un videojuego querías descubrir todos sus secretos, querías descubrir algunas partes que te quedabas atascado Hoy día eso ya se ve con let's plays, se ve con guías de internet y se ve con varias otras recomendaciones o otros métodos Que realmente hace que las guías a día de hoy cada vez se vean menos hasta el punto que ya prácticamente han desaparecido De hecho han desaparecido hace no mucho, porque sinceramente casas muy buenas como Damland Games, PG Bug, entre otras Por desgracia ya no encontramos esas guías de esos videojuegos tan esperados que yo francamente siempre he disfrutado No solamente las guías tienen un papel fundamental de la enseñanza de qué tienes que hacer Sino que las guías también tienen un fundamento muy importante y es el tema de todos sus secretos, la funcionalidad del libro de arte Son guías muy importantes, os voy a enseñar mayoritariamente la colección que tengo No os lo puedo enseñar todo porque no lo tengo aquí, pero si veo que os gusta el video os enseñaré una segunda parte Voy a empezar con realmente un plato muy interesante que no son oficiales, también os voy a enseñar no oficiales Pero que al fin y al cabo son guías fundamentales Pero antes de empezar con las guías no oficiales, tengo que decir algo y es mención especial realmente a esto Esto que veis aquí, no son guías como tal de lo que es del videojuego, pero si son guías de los videojuegos en líneas generales Que estas guías a mi me encantan porque tienen un poco libro de arte, etc. No son guías que te guíen para si te has perdido en el videojuego para avanzar Pero si que son guías en la cual te cuenta un montón de secretos y demás Como esta por ejemplo, que francamente me pareció brutal Y luego también tengo esta, que esta si que me la compré de importación súper barata No sé si fueron un poco más de 10 euros y era súper cara No me acuerdo cuánto fue, pero mira, por ejemplo, para que os hagáis una idea Esta guía costaba 40 dólares y es un tochaco, pero que la flipáis, la verdad Y esto es realmente un poquito de libro de arte, de secretos del Zelda Breath of the Wild Y la verdad que está genial, está espléndida, sinceramente Y quería enseñaros que a veces no todos son guías en relación al recorrido del videojuego Sino son guías que te interesan saber más de la profundidad del videojuego en sí Ahora sí, una vez pasado esto, voy a enseñaros dos guías que tengo no oficiales Que las hizo el usuario Jason Burr, que a día de hoy ya ni postea en Vandal Y yo lo conozco, pero realmente pues en su día yo se lo agradecí bastante Y a Kentaro, ¿vale? Kentaro también es otro usuario de Vandal Que crearon unas guías en una época que era muy dura, ¿vale? Porque en aquella época había la saga Yakuza Salió el primero, se la pegó en ventas Y sacaron luego al final del ciclo de la Playstation 2, Yakuza 2 Cuando ya estaba Playstation 3 en pleno auge Pues sacaron ahí Shinton y Son, Yakuza 2 en inglés Y luego sacaron Yakuza 3 y Yakuza Kenzan, ¿vale? En las dos entregas solamente salió en Japón y no se vio la luz hasta mucho más tarde ¿Vale? Que por fin SEGA reculó y los lanzó a accidente Y hasta el punto en el que SEGA a día de hoy es otra SEGA, ¿vale? Que yo aplaudo completísimamente Pero antes me gustaría comentaros pues concretamente estas guías que en su día hicieron Que francamente yo cogí de importación tanto lo que es Yakuza 3 como Yakuza Kenzan, ¿vale? Y los jugué en japonés Y estas guías tenían la particularidad que realmente te explicaban un poquito también lo que sucedía en las cinemáticas La parte fundamental de realmente de lo que te pasaba, ¿vale? Y lo que tenías que hacer Era brutal estas guías, os lo puedo asegurar Y luego teníamos la del Kenzan, ¿no? Que la del Kenzan también era más en plan novela, ¿vale? Que te explicaba todo Pero realmente estaba bastante, bastante bien Vale, pues esto sería lo que es la entrada de esta guía no oficial Que la verdad es que está muy bien representada Y se lo curraron muchísimo las cosas como son Voy a pasar con otra guía Y en este caso os voy a enseñar la guía de Assassin's Creed 2 Que le tengo bastante cariño Una guía de Piggyback muy tocha, ¿vale? Que en su día costaba 15,99 Aquí ya empezaron a subir las guías Pero aún así, desde mi punto de vista merecía bastante la pena, ¿vale? Porque te venía todas las localizaciones de las plumas Y un montón de cosas, ¿vale? Y lo que más me gustaba de las guías de Piggyback Es también que la parte final contaba con varios secretos, ¿vale? Había que tener mucho cuidado porque tenía muchos spoilers Pero contaba con múltiples secretos, incluso entrevistas Estaba muy, pero que muy bien, ¿vale? He vendido muchas guías de Assassin's Creed, ¿vale? Entonces solamente me queda también lo que es Assassin's Creed La Hermandad ¿Vale? Que a mí la de La Hermandad la verdad que me gusta también bastante Ahí tenemos a Ezio Y bueno, un poquito para que veáis cómo es, ¿vale? La verdad que no tiene mayor misterio porque tiene reparte el mismo esquema, ¿vale? Con un mapa, ahí lo tenemos Y la verdad que está muy, pero que muy bien, ¿vale? Os voy a enseñar más Y en este caso de Legend of Zelda, ¿vale? Os voy a enseñar una que no es oficial Pero está autorizada por Nintendo, ¿vale? Y es nada más y nada menos lo hizo la guía de Nintendo Acción Que es brutalísima Esta guía es brutal Costaba solo 5,95 Que a día de hoy os puedo asegurar que esta guía, si circulasen por internet Os puedo asegurar que costaría al menos 12-13 euros Incluso si vais a Wario Pop os vais a asustar, ¿vale? Porque se venden por el triple Bueno, esta es la guía del Zelda Ocarina of Time Super colorida Muy bien explicada, la verdad Está super bien Y como podéis ver, no pierde ningún lujo de detalles ¿Vale? Es super chula, la verdad Muy chula la guía del Zelda Ocarina of Time Luego también, si mal no recuerdo, venía un póster Lo que pasa es que aquí no la tengo Pero bueno, os puedo asegurar que es brutal Ahí la tenemos Y ahí sería Luego también tenemos La de TwiLine Princess ¿Vale? Que la tenemos aquí Que está bastante bien Esta es de Pijiba Que esta sí que es oficial Y este juego, ya sabéis Que salió en el ciclo final de Gamecube Que contaron con apenas muy pocas unidades Que es un juego que a día de hoy Quien quiera tener la colección para Gamecube Tiene que preparar la cartera Porque es un juego altamente cotizado Y luego está la versión de Wii Que por fortuna Aunque con el tiempo se está encareciendo No es muy caro ¿Vale? Luego sacaron una versión del HD Para Wii U Que os sirve por supuesto esto Lo malo de esta guía de Wii Pues que en Gamecube Hicieron que Bueno, una versión del juego La hicieron zurda Y en otra diestra ¿Vale? Creo que Link en la versión de Gamecube Era zurda Y aquí es diestro ¿Vale? Y los mapeados y algunas cosas También cambiaban Una cosa muy rara hicieron ¿Vale? Luego para finalizar De Legend of Zelda Tengo una de las últimas guías Que adquirí a precio habitual ¿Vale? Que es esta maravilla Esta biblia Que tenemos aquí ¿Vale? Es una maravilla La verdad Porque esto Bueno, podéis ver Que tiene Todos los detalles ¿Vale? Mapeados Objetos Que cocinar ¿Vale? Viene también un mapa No sé Está muy bien La verdad Está bastante bien Ahí lo tenéis Súper bien ¿Vale? De hecho Te lo explica todo Súper detallado Sinceramente Está muy bien esta guía Que además Si mal no recuerdo Habían dos versiones de la guía Yo me cogí la especial Porque tenía algunas Algunas hojas más Y luego además Era de tapadura De tapadura Esto hacía que la guía Costase Si mal no recuerdo Cerca de 30 euros ¿Vale? Una locura Porque la guía De tapa blanda Tenía menos páginas Y luego a la misma vez Contaba pues eso Un poquito más barata Creo que estaban 18 euros O algo así Y esta pues el doble ¿Vale? Pero aún así Pues es una señor guía Francamente Vamos a pasar con Más guías Más guías En este caso Una guía Esta creo que es De Future Press Que ya no existe Future Press Que también A ver Esta no la aproveché tanto La compré Porque soy fan De la saga Pokémon Pero No la aproveché mucho La verdad Sentí que No sé cuánto me costó 15 pagos ¿Vale? Sentí que tiré un poco más El dinero Y me la tomé más Como Pokédex ¿Vale? Porque Pokémon Battler Revolution Pues de guía Os podéis imaginar Que poco ¿Vale? Porque esto era Como el Pokémon Stadium O sea Es un juego Solo de combates Está muy chulo Por cierto A mí Está bastante chulo A mí me gustó bastante El juego Y es como una especie De Pokémon Stadium No tiene mayor misterio Y la verdad Que os podéis Mira Ahí lo podéis ver ¿Vale? Y ilustraciones de Pokémon Te lo tomas más como eso Porque esto guía La verdad Un poco La verdad Muy poquito Yo veía ahí Lo que te podías encontrar Las debilidades De los Pokémon Que luchabas Y bueno Dentro de lo que cae Pues ahí teníamos La guía Del Pokémon ¿No? Pasamos con otra guía Que esta la tengo precintada No la usé Porque además La pillé rebajada Creo que fueron 3 euros O algo así Súper barata ¿Vale? La pillé en un game Que las estaban regalando Por cierto Con la compra del juego También Si te compras el juego Ahí la tenemos Que Prima Games También Ya os digo Cesó Por desgracia Y son señores guías Que por desgracia Por desgracia Pues eso Ya se van perdiendo ¿Vale? Que por cierto Estoy viendo Que no es del game Es del ETHNAC ¿Vale? La liquidaron En el Ahora sí que me acuerdo La liquidaron en el ETHNAC Que pues era ahí La pegatina y tal Pero aún así La liquidó también En el game La liquidó también En el game Vale Vamos a pasar con otra Y en este caso Una del juego Que más me decepcionó De la generación De PlayStation 4 Y Xbox One Porque esperaba Tenía unas expectativas Muy altas Y me dejó más frío Que el hielo No es mal juego Pero desde luego Está muy por debajo De la primera entrega Y de la segunda Hablo de Mafia 3 ¿Vale? Este título Que la guía Pues yo pagué Por el precio de salida Del Mafia 3 Super ilusional Madre mía El hostiazo Que me pegué La verdad Porque el juego es A mí no me gustó La verdad A mí no me Tiene muchos fallos La IA es horrible Bueno Me lo compré Pensando que iba A encontrarme una cosa Y la verdad Es que bueno La guía está muy bien Que como si te la guía Está mejor que el juego En las cosas como son ¿Vale? Porque te ayuda bastante Y la verdad Que está bastante bien En algunas cosas Consulté Pero el juego Me dejó muy frío Muy frío Por desgracia Pero la guía Te la compras Vendiste el juego Cuando lo compraste De salida Al mismo precio Y luego Regalaron la guía Y luego Con 9.95 En el game Daban el juego Y la guía Efectivamente Porque luego Se ve que game Pues le sobraban Muchísimas unidades De tanto De Mafia Como de estos Y luego al final Esto te lo regalaban Con la compra Del juego ¿Vale? Vamos a continuar Con otra guía Que tengo antigua Y en este caso Esta creo que costó 5 euros Y es de Piggyback ¿Vale? Que Piggyback Es mi editora favorita De las guías Y es Jack 2 ¿Vale? El renegado Esta es muy antigua La verdad Esta es bastante antigua Pero mola a mí ¿Vale? Mola muchísimo Porque además te ayuda Te dice los localizables Todo Todo está aquí puesta ¿Vale? Está genial esta guía La verdad Y pasamos con otra guía Que en este caso 5 euros fue A un particular Hace tiempo Y me gustó mucho A ver Nunca la he usado Porque en este tipo de juego La verdad es que No lo uso Más allá de los coleccionables Pero bueno La tengo aquí ¿Vale? Que es el The Last of Us Remastered ¿Vale? Que es Ya bueno Ya sabéis que va a salir A la fecha de este vídeo Pues el remake ¿No? Para Playstation 5 No sé si será igual 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 Así como para Que la guía te pueda funcionar Pero bueno Que sepáis que Pues el The Last of Us Remastered Está muy bien Porque además Mira Sin mal no recuerdo También tenía aquí cositas Como pequeños extras Que molaban ¿Vale? De hecho Mapas multijugador No sé Tenía cosas Tenía cosas bastante guays La verdad Tenía cosas Muy chulas Introducciones A fracciones O sea La guía está muy elaborada ¿Veis? Aquí tenéis los coleccionables Con fotografías y tal Por si Lo queréis hacer O sea Estaba muy conseguida Sinceramente Vale Pues ahora vamos a continuar Con otra De Naughty Dog Y es Nada más ni nada menos Que Uncharted 3 Un juego que además Es mi juego favorito De la saga Para mí Y tengo que decir Que Esta guía Es espléndida ¿Vale? De hecho Me saqué el platino Y todo En Play 3 Y A mí me gustó muchísimo ¿Vale? La guía está muy bien Muy elaborada Lo malo Es que tiene Un pequeño defecto Esta guía Que La verdad Es un Es un poco putadilla A ver si lo encuentro Y es que había una parte Que Estaba No sé si estaba Las hojas en blanco O si estaba en inglés ¿Vale? Que les faltó Traducida Era una cosa De las dos cosas No creo que estaba pegada Era Era algo Era Tenía una tara ¿Vale? Esta guía Y pasó Con una tirada Pasó con una tirada Y no la cambié ¿Vale? No la cambié Ni nada Y dije Pues mira Se queda así Pero juraría que era Vale Creo que Creo que lo ha encontrado Efectivamente No No es que estaba pegada Sino Que esta parte de aquí Está en inglés ¿Vale? Se les olvidó traducir Una pequeña parte ¿Vale? Es Pues Imagínate Que cara se te queda Después de pagar Creo que fueron 16 pavos Por la guía De tapa dura Que en aquella época Todavía no Todavía estaban muy bien Las guías ¿Vale? Para comprarlas A día de hoy Pues ya os digo Una de tapa dura Pues costaría 30 euros Esa guía Te venía con un CD Sí Además venía con un CD Pero francamente Pues eso Hay gente que se la cambió Yo pasé La verdad Porque a mí que esté Dos hojas en inglés Me da igual ¿Vale? Y luego también Para finalizar Uncharted Pues tenemos El del Uncharted 4 Que este Si mal no recuerdo Vino con el juego Si mal no recuerdo ¿Vale? Guía de Prima Games Que además está bastante bien La tengo precintada Pero me vino Pues eso Con un lote también ¿Vale? Y pues muy a la línea De las guías De Prima Games ¿Vale? Con muchas ilustraciones Mucho mapa Y bueno La tengo por coleccionismo Porque a mí La saga Uncharted Me fascina ¿Vale? Ahora sí Vamos a pasar Con otra saga Que me maravilla Rotundamente De hecho Os digo más Tengo un avatar En Youtube De él Y es nada más Nada menos Que voy a pasar Con Metal Gear Solid ¿Vale? Tenemos Metal Gear Solid 2 Por desgracia No existe No existe guía oficial De la primera entrega Y si existe Se quedó en Japón O en Estados Unidos Pero no salió ¿Vale? La que fue dedicada Fue la Metal Gear Solid Sons of Liberty ¿Vale? Que es Bueno Es una maravilla esta guía Porque Francamente Es que lo tiene todo ¿Vale? Y de hecho Tiene Un montón de secretos O sea Tiene Aquí lo tenéis ¿Vale? Todo sobre las placas De identidad Es que esto Me gusta mucho La piggyback Hacia las mejores guías Ya os lo digo ¿Vale? Ahí tenéis a Raiden En modo desnudo A ver si me van a censurar El vídeo Y luego pues Más cosillas ¿Vale? Esta estaba A 7,20 ¿Vale? 7,20 Pero mira Cuánto te costó En lo que era Antiguamente Cash Converters 2,50 La verdad La verdad que Esta la pillé En Cash Converters A 2,50 Que ahí está El esto La encontré ahí Y dije Esta es mía Y la verdad que vamos Hoy día eso No estaría en el Cash Converters A 2,50 Porque Cash Converters Ha cambiado muchísimo De hecho Se creen que son YPI 2 O algo así ¿Vale? Entonces bueno La dejamos aquí Voy a pasar con otra guía Y en este caso Tiene que ver con La saga Metal Gear Solid Que esta sí que la tengo Desde el día Del lanzamiento ¿Vale? Esta me la compré Tenía el Metal Gear Solid 3 Creo que fue en 2004 O 2003 cuando salió Y me compré la guía ¿Vale? Que en aquella época Me acuerdo yo Que me lo compré Con mi paguita Y 8,90 ¿Vale? 8,90 Y es una guía Era más gorda Que la 2 ¿Vale? O sea Era bastante más gorda Y además La guía De la tercera entrega Era brutal Mira Aquí tenéis un montón De extras Estos son todo extras Mira Cronología ¿Vale? De cómo funciona Todo Desde el 70 Hasta el 2009 ¿Vale? Es que esta Esta guía Era Para mí Es Vamos Crema bendita ¿Vale? Te enseñaba todo Los extras Todo Lo de AP Escape ¿Veis? La cara de AP Escape Todo 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 Los kerotans Una maravilla Una maravilla Porque además Es que ya os digo A mí Metal Gear Solid 3 Es una obra maestra Ahí tenéis a Big Boss Con el cocodrilo La cabeza del cocodrilo Que es brutal ¿Vale? Y luego Pues Un poquito de introducción También Aquí ¿Vale? Cómo jugar Etcétera No sé Esta La verdad Una guía Muy elaborada ¿Vale? Bueno Vamos a pasar con otra guía Y en este caso También una guía Que a mí me gustó mucho Que también la compré De lanzamiento Me acuerdo yo Que iba Tuve antes la guía Que el juego Porque había una huelga De transportistas Que retrasaron el juego Como una semana En España O sea La liaron Pardísima Porque hubo una Una huelga ¿Vale? Y la verdad Que eso Pues Me fastidió mucho Porque Es un juego Que esperas mucho Y que por desgracia Pues Pues eso ¿Vale? En este caso Hablo de la guía De Metal Gear Solid 4 ¿Vale? Son from Liberty Un juego que a día de hoy Es exclusivo Para Playstation 3 Y ya veremos A ver cómo lo hacen Para que algún día Deje de serlo Porque Tiene muchas referencias A Playstation 3 Es muy difícil ¿Vale? Y luego además Tenía funcionalidades Del zig-zag Y demás ¿Vale? Está muy bien Ahí tenéis Bocetos y demás Esta es una guía Esta es una guía De PM ¿Vale? Esta es una guía De categoría ¿Vale? Ahí tenéis extras También Bueno Coronel Volgin Mira Es que Es una guía De categoría Y esta costaba 14,95 ¿Vale? Subió bastante De la 3 De hecho Si os fijáis bien ¿Vale? De 8,90 A 14,90 Casi Casi un doble La verdad Y ahora Pues os voy a enseñar La última guía De Metal Gear Solid ¿Vale? Que en este caso Es Metal Gear Solid De Phantom Pain Que sí que está abierta ¿Vale? Lo que pasa es que yo tengo la manía De meterle la solapa De los plásticos Y venía esto ¿Vale? Que esto venía Como una advertencia Spoiler Pero bueno A estas alturas Pues me la dejo Enseñar la verdad Que venía esto ¿Vale? Que esto es una señora La ilustración de Big Boss Que es Vamos Es maravillosa Es crema ¿Vale? Y por supuesto La guía De Phantom Pain Que a mí Por desgracia El juego Pues jugablemente Es la pera Es el juego De la generación A nivel jugable Pero para mí De Metal Gear Solid Pues tiene lo justo Porque le faltaba el códec El hilo narrativo No era el mismo Que el de las cuatro Anteriores entregas Jugablemente Es Gráficamente Es Vamos Nada Nada Cero pegas Pero sí que Realmente las misiones Secundarias y demás Se hacían un tanto Pediosas La verdad Entonces Bueno Muy buen juego Pero Para mí Lejos De ser Un grandísimo Metal Gear Voy a pasar Con otra guía En este caso La pillé de importación Súper barata Que a día de hoy Está bastante cara La verdad Y es esta guía Que además Me las tuve que apañar Porque la guía Estaba en inglés Esta importación Aquí no salió ya Aquí ya Prima Games Cesaba ¿Vale? Me costó 3 euros 3 euros ¿Vale? Que fue esta World of Final Fantasy Sí que es verdad Que la calidad ¿Vale? De las hojas La calidad de impresión Ya aquí Prima Games Como estaban las últimas Antes de cerrar Pues Se notaba bastante Que la calidad De la imprenta Y demás Pues dejaba un poco Que desear Eso sí La guía era De categoría De hecho me ayudó muchísimo Porque me atasqué En una parte Que no sabía bien Qué hacer Y me ayudó muchísimo ¿Vale? Además con Incluso para aquellas personas Que no sepáis inglés Solamente por Las ilustraciones Que tiene O por los mapeados Que te mostraban Ya te ayudaba muchísimo ¿Vale? Y aún así Vamos A mí me encantó A mí me encantó Esta guía Pues esta guía En Estados Unidos Costaba pues Unos 15 dólares Aproximadamente Y estaba muy bien ¿Vale? Estaba bastante Me encanta Y ahí tengo un portavoz Como sepáis Bueno vamos a Empezar con Squaresoft Square Enix Con guías Con todo lujo De detalles ¿Vale? Voy a empezar Con la última guía Que adquirí Pagando Y creo que costaba 30 euros Pero no me importó Porque además El juego A mí me encantó Y pese a que mucha gente Lo ha criticado A mí me parece Uno de los mejores Final Fantasy De todos Hablo de Final Fantasy XV ¿Vale? Que además Tenéis el Let's Play Entero en el canal Que es brutal Es brutalísimo Y con tapa dura ¿Vale? Es espléndido Sinceramente Os enseñaría más Pero no me merece Abrirla la verdad Pero bueno Tiene mapas Tiene Vamos es una maravilla ¿Vale? No os quiero enseñar Porque la tengo Muy bien guardada En edición coleccionista Que viene un montón De chuminas Y la verdad Que está Está muy bien ¿Vale? Es una señora bien ¿Vale? Luego también tenemos Pues una trilogía Que a mucha gente Mucha gente la criticó A mí sinceramente Tengo que decir Que soy un poco Recalcitante Con esta trilogía Pero admito Que no es tan mala Como mucha gente La ha intentado pintar En su día ¿Vale? Hablo de Final Fantasy XIII ¿Vale? Este Clou En versión chica Que bueno A mí me gusta El diseño Me encanta Tengo que decirlo Pero no sé A ver Este juego Es muy narrativo Gráficamente Es muy bueno ¿Vale? Tiene temazos O sea Tiene todo Para ser un grandísimo Final Fantasy Y la verdad Es que Para mi gusto Incluso lo consigue Por encima del XII Porque el XII Lo quisieron hacer Un poco Un plan ahí Semimundo abierto Engañoso Y el argumento Destilaba ¿Vale? Pero Final Fantasy XIII Es un juego Que pesa Lo narrativo Y consigue ser Un grandísimo videojuego Lo malo Que a mí Tiene elementos Demasiado futurísticas Que no me No me hace ¿Vale? Pero bueno La guía es muy buena Y de hecho En la guía de extras La pestaña de extras Pues como siempre Piggyback No decepciona En absoluto ¿Vale? Te ayudaba Por todo lo alto Luego también tengo Que esta Si que la compré Mucho más tarde Que fueron 5 euros La de El XII ¿Vale? Que Aún Escucho a más De una persona Decir No es que El Final Fantasy XII 10-2 Te has quedado a gusto Perdón 13-2 No es que Este juego Es Pokémon Porque Capturabas criaturas Y las usabas ¿No? Pero bueno El juego La verdad es que Fue Bastante mejor Desde mi punto de vista Que otros juegos De Final Fantasy Y gráficamente Estaba chulísimo ¿Vale? Y luego Finalmente Final Fantasy XIII Lighting Returns ¿Vale? No se si lo he hecho bien Pero me da igual Que es Este título Que además tenía Pues Una señora guía La verdad No se si lo estaréis viendo Pero Agüita ¿Vale? Tenía un montón de extras Además este juego Para terminarlo Era bastante largo ¿Vale? Y además Cierra muy bien La saga de Lightning Así que Ahí lo tenemos Pero os voy a enseñar más ¿Vale? Os voy a enseñar más De Final Fantasy Y en este caso Os voy a enseñar uno Que es de un Final Fantasy Que no me gusta mucho La verdad Lo intenté Que conste que lo intenté Pero no me hace mucho Y es este Final Fantasy XII Eso sí Vaya Tochaco ¿Vale? Esta guía la compré De lanzamiento 14,95 Que en aquella época Se empezaban a ver A 14,95 Pero bueno Yo decía Bueno Como es bastante gorda Lo compensa Y Para ser sincero Con vosotros Vaya que si lo compensa Porque es que Mirad las letras ¿Vale? O sea Es que Francamente Es una pasada Y aquí empieza el recorrido O sea En el medio del libro Es una pasada Porque Final Fantasy XII Tiene muchísimo 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 Camino ¿Vale? O sea que Una maravilla Vamos a pasar Con Otro Y en este caso No es nada más Ni nada menos Que un título De la saga Final Fantasy Como podría ser menos Que es Final Fantasy X ¿Vale? Esta me la compré De lanzamiento Además La tengo Con muchísimo cariño Porque Francamente Me gustó Mucho Mucho ¿Vale? Esta sí que la tengo De lanzamiento Y además Vamos Me ayudó mucho Me ayudó mucho A terminar Los extras Vale Pues nada Esta guía Por aquí Y luego tenemos La del Final Fantasy XII Que está considerada Como uno de los peores Final Fantasy Y sobre todo Pues eso Una carta de presentación De Square Enix Que pues puso En auge Un poco difícil Todo ¿Vale? Y luego también tenemos Pues un poquito De recordatorio De antiguas guías Que por cierto No os puedo enseñar En la del IX Porque no la tengo aquí La tengo Pero no la tengo aquí Ni tampoco os puedo enseñar La del Final Fantasy XIII Que también la tengo ¿Vale? Que es un tochaco La del XIII Es maravillosa La del XIII Pero no os la puedo enseñar ¿Vale? Aún así Esta Esta está muy bien Es una guía Es una señor guía La verdad Y es altamente buena ¿Vale? Es una pedazo guía Que mola mucho ¿Vale? Y esta ya costaba Pues 8,90 ¿Vale? Si os fijáis bien Por ejemplo Son del mismo tipo Y esta costaba 7,20 Pero poco a poco Se iban subiendo ¿Vale? Iban encareciendo El precio Porque pues la vida Sube ¿Vale? Y para finalizar Tenemos Otra señor guía Que esta Si que la tengo Del Final Fantasy X Remaster Esta la compré De lanzamiento También Que esta Costaba Ya 20 pavos ¿Vale? Picaban Pero bueno Merece la pena A pesar de que tienes La del X Y dices ¿En qué merece la pena? ¿Porque es el mismo juego? Pues porque esta La hace Brady Games A diferencia De Pidgey Back ¿Y eso En qué se diferencia? Pues no es que sea Ni mejor Ni peor Simplemente Es que son Distintas ¿Vale? Y que además En esta Te viene El Final Fantasy X Y el Final Fantasy XII Que lo estáis viendo aquí ¿Vale? Que es una forma También Un poco De tenerla Todo en uno Y más actualizado Porque luego sacaron Más cosillas ¿Vale? Y los extras Que te vienen En la HD Remaster Que te lo explican aquí Por lo tanto Si que merece la pena Teniendo en cuenta Que algunos extras Los metieron en el HD ¿Vale? El cual Pues se agradece bastante Aunque sigo pensando Que las guías antiguas De Pidgey Back Son mejores que esta ¿Vale? Pasamos a otra Otra guía Que la verdad Es que Me la compré más tarde Esta no la compré De lanzamiento La compré más tarde Pero aún así Le tengo mucho cariño ¿Vale? Es la del Final Fantasy VIII Que la del Final Fantasy VIII Costaba Nada más Nada menos Que 5,98 Una ganga La verdad Aquí en esta época Las guías Me acuerdo yo Que duraban un poco Que costaban 6 euros Era el régimen ¿Vale? 6 pavos Que ella es una guía oficial 6 pavos No me acuerdo yo ¿Sabes? Que además Pues bueno Ahí podéis ver Un poco Las guías paso a paso Y era muy buena La verdad La guía del Final Fantasy VIII Era muy buena Porque además Te ayudaba mucho Donde estaban las revistas Timber Y Ligeros extras ¿No? Como por ejemplo Luego vencer a Omega Y bueno Algunos monstruos Las cartas O sea Te ayudaba un montón Galería de monstruos Los enlaces No sé A mí me gustó mucho Esta guía La verdad Y le saqué bastante partido Sinceramente Vale Vamos a pasar Como bien os he comentado No tengo aquí La del 9 Ni la del 3 Pero que sepáis que las tengo ¿Vale? Pero vamos a pasar Con otra saga De Square Enix Escuerso ¿Vale? En esta época Pues os voy a enseñar La del Kingdom Hearts 1 Que Aquí costaba Esta 7.20 ¿Vale? Y esta me costó Un poquito más ¿Vale? Aunque estaba bastante bien Porque la compré Hace unos añitos Porque se me perdió La mía original Y luego Tuve que Sacarme las castañas Para volver a adquirirla ¿Vale? Y esta me costó 10 euros En Guayapop Y a día de hoy Vale mucho más Ya os lo puedo asegurar Se la compré a un chico Que además Él mismo me admitió Que Simplemente Que se la quería quitar Del medio Y ya está Que la habían ofrecido más Pero que se la quería quitar Del medio Y la verdad Que no me extraña Porque es que Ya os digo La guía de Kingdom Hearts Está cotizada ¿Vale? La del 1 sobre todo La del 2 también Pero más la del 1 Que la del 2 La tengo aquí Que la del 2 está muy bien Por cierto Es muy buena Es un tocho Y ya costaba pues 11,95 ¿Vale? Que aún así Estaba bastante guay Porque Era bastante gorda Y bueno Podéis ver ahí Pues La verdad Está genial Sinceramente ¿Vale? Muy buena Muy buena Que luego ya Del 3 nos la sacaron Por eso os digo Que las guías Han evolucionado mucho Y que por desgracia Pues se han ido sustituyendo Porque ya no hay guías ¿Vale? Pasamos con otra Que en este caso Esto fue una sorpresa bomba Porque No sé si fue hace un par de años O algo así Que Game La liquidó Y que Pues Con Con el juego Seminuevo Con cualquier juego Seminuevo Te la regalaban O sea Es que a Game Se le fue la pinza Completamente Es decir Regalo con Tu seminuevo De PS4 O de Xbox One Si nos gastamos 6,95 En un juego Si o sea Fue un juego De segunda mano De 6 euros y pico Y te comprabas esto Que esto Vale 30 pavos Que está justificado Ojo Porque yo La estaba mirando con ojo Y tenía mucho miedo Que se me de eso Y estuve a punto De pagarla Un poquito antes Pero que santísima Casualidad No sé Me dieron el pensamiento Algo Porque en la misma semana Que dije Voy a pagar por la guía La misma semana Os lo prometo Games Se le fue la flapa Con esta oferta Y dije No me lo creo Y estuve a punto De pillar más guías Porque habían Pero es que se volaron Enseguida Esto no lo han vuelto a hacer Ni lo volverían a hacer Yo creo Esto fue Pues que se las querían Quitar de en medio Y ya está Vale No lo he abierto Vale Porque me gustaría Jugarlo en algún futuro No sé si haré Let's Play o algo Pero me molaría Jugarlo en algún futuro Y sobre todo Pues sacarle el partido Vale Bueno Voy a dejarla por aquí Y voy a pasar con Volvemos un poco A Nintendo Vale Que en este caso Es una curiosidad Bastante anecdótica Porque tengo Dos guías Del mismo videojuego Una en versión inglesa Y otra en versión española Ambas de liquidación Aunque con diferencias La versión inglesa Me costó más barata No me acuerdo cuántos fueron Creo que fueron 6 euros 5 euros Algo así 6 euros 6 euros Me parece que fue Tapadura Un chollo Un chollo Porque es exactamente igual Que esta Que es la española Es exactamente igual Y esa también fue de liquidación A 5 euros Sí En el game En el game La liquidaron a 5 pavos Porque además Estaba a 15 Y la liquidaron a 5 Otro chollo Vale Y la tengo abierta Vale Pero solo por no quitar La castaña del este No Pero esta sí que os la puedo enseñar Pero es lo mismo Es exactamente lo mismo Porque además Os la podría comparar Vale Pero es exactamente igual Lo único Pues que es más Es más manejable Vale Y está muy bien Vale Porque además Sinceramente Las guías De Prima Games De Nintendo Las hacen muy chulas Vale Y la verdad Que súper contento Porque A mí me gusta Conservarlas Francamente Bueno ¿Veis? Luego lo pongo Así que Os voy a enseñar Otra que le tengo Un cariño Vamos acabando Con las guías Pero os voy a enseñar Tres guías Vale Que voy a empezar Por una Que le tengo Un cariño Enorme Enorme Me costó Tres pavos Tres pavos Amazon bendito De Evil Within 2 O sea Que chollazo Por Dios No solo No existe En versión española No la encontraréis Pero es que esto Es una Señor guía Vale Además Mirad Que maravilla A mí Por cierto Me encanta De Evil Within 2 Me encanta Me gusta más que el 1 Yo soy de esas personas raras Que le gusta más el 1 O sea Perdón El 2 Y Y la verdad Que joder Joder Que maravilla de guía Que maravilla de guía Porque además Es que Ya lo estáis viendo Y viene Está en inglés Pero Es que lo tiene todo Los localizables ¿Veis? Archivos Es que Tiene tantas Tantas fotografías De los localizables Y además El mapa Que es que te aclaras enseguida Te aclaras enseguida La verdad O sea No tiene mayor misterio Y luego Con que sepáis Un poquito de inglés Lo tenéis ¿Vale? Y luego Por ejemplo Aquí El mapeado Un poco Ahí de exploración Que tiene el juego No sé A mí el juego Me encantó La verdad Me encantó Ojalá Una tercera entrega Sinceramente Y luego tenemos Otra guía De importación Que También me costó Barato Unos 4 euros ¿Vale? Que fue este Crash Bandicoot Insane Trilogy ¿Vale? Que no tiene mayor misterio Es del juego Plataforma Pero por el cariño Que le tengo yo a Crash Pues la verdad Que no pude decirle Que no Y luego además También tenía Aquí ya Como era la recta final De las guías Esta guía Costaba Unos 15 dólares Pero además Te incluía Un código Para descargarla Digitalmente ¿Vale? El cual está Muy pero que muy bien Una señor guía Y luego Os voy a enseñar Otra Que fue una pasada Pero con todas las letras Y además Está súper cara O sea La veis en Guayapop Y huid ¿Vale? Me costó 6 euros Cuando Amazon era Un gloria bendita Con las guías Y voló ¿Eh? Voló Lo puedo asegurar Y es nada más Y nada menos Además hay un unboxing En el canal De este Tocheaco De guía De The Witcher 3 Madre mía Que maravilla De guía No lo podéis imaginar En inglés Eso sí ¿Vale? Existe la versión Española Si mal no recuerdo No la tengo Pero Me da igual O sea Yo tengo esta Que es Esto es Esto es una maravilla ¿Vale? Que además tiene Mucho Tiene muchísimo Además con las fotografías Y demás Y lo bien que os digo La mínima que os defendáis Un mínimo Lo entendéis A la perfección ¿Vale? ¿Ves? Misiones secundarias Esto es la parte principal Episodios ¿Veis? Por episodios Además tiene Pues Heard of Stone Que creo que esta es la expansión Es que Madre mía Se le fue la La pinza Cuando Cuando Amazon Se puso a vender Estas guías A unos precios Alocados La verdad Es de la edición Gotti Si es de la edición Gotti Efectivamente De hecho Aquí podéis ver Que esta guía Costaba En USA 44,99 Una locura ¿Vale? De hecho Tiene también Esto de aquí Que son unas Pedazos de ilustraciones A ver quién conserva esto Ahí lo estáis viendo ¿Vale? Es que es maravilloso O sea Es tremendo Esta guía Es tremendo De hecho Tenía esto también Que es Para el código No me da igual Si lo canjeáis No lo canjeáis Pero si lo canjeáis Mira tenéis guía gratis ¿Vale? De hecho Lo pone aquí Lo malo es que Prima Games Pues eso Ha cerrado Pero bueno Bueno Creo que han cerrado Todas ya las que os estoy enseñando Dejadme la bandeja Dejadme la bandeja de comentarios Si me equivoco Pero estoy casi seguro Que han cerrado ¿Vale? Y esto sería La parte de las guías La verdad Tengo que decir Que le da mucha pena Ver como Por desgracia Las guías Han desaparecido Del mercado Y que esta importancia De decir Me he quedado atascado Voy a mirarlo Y cogías tu guía ¿No? Y mirabas por donde te habías quedado Y continuabas O por ejemplo Yo que sé Querías derrotar Al boss final Del Final Fantasy Lo buscabas Y mirabas los requisitos Era tremendo La verdad Era O por ejemplo Final Fantasy XIII ¿No? Buscar jobs Que aquí también se hacía No sé Era maravilloso O buscar los coleccionables No sé A mí por ejemplo A veces el papel Para salir un poco De lo que es la pestaña digital De las pantallas Siempre vienen bien Y por desgracia Es algo que se ha perdido La verdad Así que Dejadme la bandeja de comentarios ¿Qué opináis al respecto De las guías? Si conserváis guías Si no las conserváis Y si veo que os gusta mucho el vídeo Os enseñaré Una segunda parte de guías Que tengo en otro sitio Que tengo muy buenas guías Muy buenas Y de Microsoft también tengo Lo que pasa es que aquí no las tengo Tengo del Silent Hill 2 Os puedo enseñar guías muy bonitas ¿Vale? Pero bueno Yo creo que esta parte de las guías Creo que os ha molado Yo creo que puede molar bastante Y francamente Pues me gustaría que Escuchar vuestra opinión Dejadme la bandeja de comentarios Que estoy encantado De ver vuestras opiniones Sin más dilación Espero que os guste este vídeo Dadle un like Si ha sido así Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto ¡A cuidarse!